24 de febrero, Marta Londoño, epidemióloga, Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Hoy para el departamento se han identificado 705 personas infectadas que residen en 49 municipios en una edad promedio de 39 años. Ellos son 619 en el Valle de Aburrá, 50 en el Oriente, 12 en el Norte, 6 en Suroeste, Bajo Cauca 5, Urabá 5, Nordeste 3, Occidente 3, Magdalena 2. Para un total en el departamento de 342.789 personas infectadas, de las cuales se han recuperado 331.531. Tenemos activos 4.009 personas en el departamento. De todas las personas infectadas son 178.419 mujeres y 164.370 hombres. Una edad media de infección para el departamento de 37 años. Hoy hospitalizados tenemos 547 personas. Son 8 de otros departamentos como son Chocó, Bolívar, Norte de Santander, Indigo, Santander, Sucre y Tomima. Son 4 hospitalizados en unidad de cuidado intensivo y 4 en habitación general. Del departamento son 539 personas hospitalizadas, 381 de estas están en cuidado intensivo y 158 en habitación general. Tienen una condición grave el 60% de estas personas de fallecir. Hoy lamentablemente reportamos 14 personas fallecidas, una de promedio de fallecimiento de 68 años. Son 8 de Medellín, 2 de Bello, 1 de Andrés, Guarne, Laguna y Marinilla. Una persona fallecida cada una de estas personas, cada uno de estos municipios. Para un total de 6.451 personas fallecidas en el departamento. Por favor, llegó la esperanza al departamento. Han aumentado el número de vacunas que llegan al departamento de Antioquia para ser vacunados. La primera línea que son nuestros médicos que han cuidado a toda la población. Y luego los mayores de 80 años. Por favor, siga cuidando a su familia, cuida a sus mayores de edad, los mayores de 80 años. Ya no van a poder vacunar muy pronto. Igualmente a las personas con alguna condición crónica. Evitemos un fallecimiento más por el coronavirus. Tengamos esperanza que vamos a poder vacunar a la población. Evite los riesgos. Utilice la mascarilla. Aumente el lavado de manos y mantenga el distanciamiento en riesgo. Cuídense y ayúdenos a cuidarnos.